Déjame pinto la boca poquito porque me veo un poco rara. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les voy a grabar un video un poco diferente, como saben o no saben, no sé si sepan. Pero Jorge, de hecho, Jorge y yo estamos separados, no se crean. Jorge está en Paral con su familia y yo estoy en Arlington con mi familia, por eso estoy en el cuarto de mi hermana. Y en estos días que he estado acá en Arlington he aprovechado para hacer un poco de compras. Honestamente, si no me conocen ya, soy coda. O sea, no me gusta gastar mucho dinero en ropa en la que se puede gastar menos dinero. O sea, no me importa ir a tiendas como el Ross o la Didis Discount o Walmart o lugares así para comprar ropa. Porque al final de cuentas, haz el mismo trabajo y sirve para lo mismo. Y sabiéndote vestir, de cualquier lugar funciona la ropa. Entonces compré ropa para mí, para Sebastián, para Jorge, para toda la familia. Y siempre voy yo a la tienda a buscar la ropa a Jorge porque la verdad a él no le interesa comprarse ropa que me fastidia tanto. Entonces por lo mismo yo me encargo de estar actualizando su ropa. Cuando ya siento que algo ya se ve muy viejo, ya le hace falta un reemplazo, pues voy y le compro ropa. A Jorge es el que le compré menos ropa, pero también fue la ropa como más cara, se podrá decir. Por eso le compré menos. No se crean, ni siquiera estaba cara. Bueno, el punto es que le compré menos ropa a Jorge. Voy a comenzar con la ropa de Sebastián. Después les enseñé la ropa que compré para mí. Y después la ropa de Jorge. Les voy a decir de qué tienda la compré. Y también cuánto me costó. Para que no se queden con ninguna duda. Hay una ropa que le compré unos trajecitos en Walmart a Sebastián. Pero ya había publicado en mi historia y ya se los puse. Entonces yo no los tengo aquí. Creo que están en el lavador o algo. Pero sí, también le compré unos trajecitos a Sebastián en Walmart. Y creo que costaban como $13. Pero venía en la playerita, sudadera y con pantalonera. Entonces, pues sí conviene, sí vale la pena. Bueno, aparte que la verdad a mí me gusta mucho comprarle ropa a Sebastián en Walmart. Porque sale muy buena y dura mucho. Bueno, es la experiencia que yo he tenido con la ropa de Walmart. Ahora le compré ropa a Sebastián en JCPenny. JCPenny puede ser que sea una tienda media cara. Pero la verdad, desde que nació Sebastián, yo siempre la he comprado en línea. En JCPenny siempre hay muchas ofertas. Y todo te sale como a $5, $8, $10, $15 máximo. Y siempre le he comprado ropita ahí a Sebastián. Ahora, lo que quería comprarle eran trajecitos para el tiempo de frío. Porque la verdad, la ropa de frío que tenía Sebastián ya no le queda. Porque estaba bien chiquito cuando era tiempo de frío. Entonces, nada más le quería comprar ropa así cómoda a Sebastián. Para que eran de gusto. Honestamente, no me gusta vestir a Sebastián incómodo. O sea, no me gusta traerlo con pantalones de mezclilla o camisas o así. Para que él se sienta incómodo. Prefiero traerlo con pantalones y pederitas normales. Siempre y cuando él esté más cómodo. Entonces, toda la ropa que yo le compro a él. Siempre pienso, está cómodo, cómo está la tela y así. Entonces, les voy a enseñar estos trajecitos que le compré. Y les voy a enseñar el precio de cada uno. Este es el primero. Miren qué tierno. Está bien bello. Trae su pantaloncito. A Sebastián le estoy comprando ahorita talla nueve meses ya. Aunque ya va a cumplir un año, pero ahorita le queda la talla de nueve meses. Está bien bella. Trae la playerita. Y su pantaloncito. Creo que este se lo compré en Carters. Pero la tienda JCPenney vende la marca de Carters. O por eso. Es básicamente la misma. Toda esta ropa es marca Carters. Pero en JCPenney la encontré más barata. Creo que este me costó como $13 en Carters. Este es el primer trajecito. Se me hizo bien tierno y así bien infantil. También le compré este trajecito. Trae una playerita. Todos son iguales. Así nada más de playerita con pantaloneras. Así casuales, cómodos. Este es así. Trae su pantalonera. Y miren, me gusta este detallito que trae en los lados. Que parece así como tipo dinosaurio. Y también estos me costaron... ¿Nueve dólares? $9.99 como $10 creo. Este en JCPenney. Todos los que siguen son del mismo precio. Son de $9.99. $10. $11 máximo. Este es el que sigue. Tiene un pizzen aquí que me gustó mucho. Me gustó el color. Y una mallita también. Así nada más de rayitas que va con la playerita. Estas mallitas todas tienen como ese tirón muy largo. Pero sí me gusta cómo se le va a sebastear. Entonces le damos espacio también para él moverse. Por eso me gustaron este tipo de mallitas. Entonces es este. Y este también es muy parecido al que les acabo de mostrar. Solamente que este es azul. Y tiene una carita feliz aquí. Y el pantaloncito de caritas felices. La verdad la tela estaba bien cómoda y bien a gusto. Apenas para él. Para que él le ande a gusto. Porque ahorita está en la edad que es un desmadre. Y quiere andar de arriba para abajo. Y no se está en paz ni un segundo. Entonces por eso opté por comprarle trajecitos así cómodos. Para que él esté a gusto. Aparte que la verdad nunca salimos de la casa. Entonces no tiene caso traerlo todo super guau. Si él está en la casa y anda jugando todo el día. Otro trajecito. Así de arcoiris azul. Les digo también estos. Tienen el mismo precio que los que les he mostrado. Y este a mí no me convencía mucho. Pero mi mamá dijo. Ay, está bien hermoso. Entonces dije, bueno. Es una playita de manga corta. Y tiene aquí en un ladito los piquitos también de dinosaurio. Me gustó por los colores. Pero no me convencía. Porque le digo a mi mamá. Mamá, ya es tiempo de frío. Hay que comprarle cosas de manga larga. Pero a mi mamá le gustó mucho. Por alguna razón. Entonces. Le compramos este. También le compré otro trajecito que trae ahorita puesto. Pero pues no se los puedo mostrar. Y también estaban esas pantaloneras en 5 dólares. Así sueltas. Y le compré una playerita que va con esta así de manga larga de rayitas. Trae como rayitas beige y anaranjadas. Entonces va perfecta con esta. Pero andábamos en la tienda y Sebastián vomitó. Entonces agarré esa playera y lo limpio. Y entonces ahorita está sucia la playera. Pero sí. Miren. Había muchos colores de esas. Había azul, negro, gris, anaranjado. Y le compré esta. Porque me gustó el color. También le compré una negra y una gris. No creo que le compré dos negras y una gris. Porque esas pues están bien cómodas. Y puedo andar con ellas con cualquier otra cosa. Se le puede poner con cualquier playera. Y está perfecto. No sé. Me gusta porque siento que ahora anda muy cómodo. Este. Le compré unos... ¿Dónde los dejé? Unos tenis. Miren. Estos pares de zapatos se los compré en Burlington creo. Sí, en Burlington. Estos no le quedan todavía. Pero se los compré igual. Porque dije. Ya pronto le van a quedar. Y se me hicieron bien bellos. Este es un par de tenisitos. Me gustó el color. Y se me hizo que va a estar muy cómodo ya para cuando él comience a caminar. Para que ande a gusto. A parte que los colores van muy bien con la ropita que le compré en JCPenney. Esos me costaron $13.99. Sí, miren. $13.99. Y no sé. Me gustó mucho la calidad. Y aparte pues les digo. Los colores me gustaron mucho. Y están cómodos para... O sea que cuando él empiece a caminar van a dar en chinga para todos lados. Y también le compré estos zapatitos. Que me costaron $9.99. En Burlington también. Y miren. Estos zapatitos de vestir. Bien. Bien. Bellos. Estos son talla 3. Estos todavía es talla 2. Pero les digo que ya pronto le van a quedar. Aparte con Sebastián me tallo mucho para buscarle zapatitos. Porque tiene el pesito muy gordo. O sea. No ancho. Lo tiene gordito. Entonces no hay muchos tenis o zapatitos. Como que siento que estén cómodos para él. Y esos me gustaron. Y pues obviamente los azules marinos son más como para de vestir. Cuando llega a andar guapo. Como para su cumpleaños o algo así. Pero los otros pues me gustaron así para un... A diario. También le compré unos tenis en Walmart. Nada más son blancos. También los publicé en mi historia. Pero ahorita los trae puestos. Entonces no se los puedo mostrar. Ahora. Vamos a seguir con la ropa de Jorge. Porque. A Jorge no le compré tanta ropa. También en Burlington le compré a Jorge. Yo estaba segura que eran tres playeras. Pero no encuentro la otra. Solamente encontré dos. Entonces se las voy a mostrar. Honestamente yo a Jorge le compro ropa más seguido. Y... Yo me compré mucha ropa. Pero porque ayer dije no mames. Ayer me puse a pensar. Y dije no manches. Yo no me he comprado nada. Y voy a cualquier tienda. Y salgo con algo para Jorge o para Sebastián. Entonces les voy a mostrar las que le compré a Jorge en Burlington. Jorge tiene un estilo muy casual. Pero muy a su manera. Entonces yo ya les conozco su estilo a Jorge. Si me llame me dice que Jorge se lo pondría. Se lo compro. Porque es muy raro encontrar algo que le gusta a Jorge. Aunque les digo que es muy sencillo. Muy casual. Pero a la vez. Es muy a su manera. Entonces le compré esta. Es verde. Esta me costó $7.99. Está padre. Miren tiene... A Jorge le gustan mucho las calaveras y las rosas. Entonces tiene calaveras y rosas. Y pues me gustó el color. Porque no tiene una de este color. Y esta sí. Esa talla chico o extra chico. Entonces le compré esta. Y luego también le compré esta. Una vez más le encantan las rosas. Jorge tiene al menos... Si tiene cinco playeras cuatro son con rosas. Entonces le compré. Esta se me hizo muy padre. Y sé que se la voy a poner bien seguido. Esta me costó $7.99 también. Seguimos con otra ropa que le compré a Jorge. A mí me gusta mucho comprarle ropa en Express. En esta tienda. Porque la ropa es de muy buena calidad. Dura mucho. Y aparte pues hay ropa bien bonita. Y aquí le compré dos playeras bien simples. Bien sencillas. A Jorge le gusta mucho la ropa blanca. Pero la ropa blanca es muy fastidiosa para lavar y todo. Y muchas veces no se limpia bien. Entonces siempre les doy y compro y compro playeras blancas así sencillas. Estas... El precio original de estas es de $24. Pero estaban a mitad de precio. Entonces me salieron en $10. Creo algo así. Entonces le compré esta. Le compré una talla extra chica. Y también si le han buscado patalones a sus esposos, sus novios, sus... Lo que sea. Se los recomiendo en Express. Porque a Jorge le duran muchísimo tiempo los Express. Y son los que más me gusta cómo le quedan. Ya saben que Jorge está bien flaquito. Pero bueno es esta. Es así nada más de rayitas. El cuello es redondo. Y tiene aquí el logo de Express. Les digo bien sencillas. Pero esto es lo que Jorge se pone a diario. Entonces... Y también le compré una blanca. Esta es un poco diferente a su manera. Porque tiene un cuello B. Y también es talla XS. Y... Sí. Me costaron $10 cada una. De $10 a $12. Yo estoy muy segura. Pero por ahí o sea. Están baratas. Porque la marca... Es muy buena marca. Vamos a seguir con mi ropa. Me compré mucha ropa. Pero la verdad. Yo nunca me compré ropa para mí. Aunque no lo crean. A mí siempre son unas marcas que me salen mandy man de ropa. Y usualmente cuando me mandan ropa a las marcas. Es ropa para salir. O para ir a fiesta vacío. Para fotos de Instagram. Entonces la verdad. No tengo ropa como para andar casual. Como para el diario para mí. Entonces ahora aproveché. Y me compré bastante ropa. Primero les voy a enseñar lo que me compré en Forever 21. Porque hoy fuimos a Forever 21. Y... Estaba... Bueno, no estaba barato. Nos fuimos a la sección de clearance. Y miren, gasté $55. Y son como... 11 artículos. $55 en 11 artículos. O sea, todo le costó $3, $4. Creo que lo más caro costaba $7. Pero está bonita la blusa. Y aquí también. No los voy a incluir. Pero le compré a mi hermanita un vestido. A mi mamá un suéter. Y a mi otra hermana unas mallas. Entonces... Sí. El primero es este vestido de aquí. Esto ya es ropa más para de frío. Porque si pueden ver ya traigo manga larga. Porque estoy bien frioleta. Este... Es un vestido así gris. Y me gustó porque tiene mangas así como grandes. Y se hace... De aquí tiene esta cosa aquí. Donde se hace... Así más pegadito, más cortito. Entonces me gustó mucho este vestido. Y ven el precio. O sea... ¿Sí lo ven? Tres dólares. Entonces... No sé. Son ofertas que tú dices... Lo tengo que comprar. También compré estas mallas. También suenan así. Tienen aquí la banda muy alta. Y costaron $5.99. No me las he medido. Pero espero y me queden bien. La verdad yo vivo en mallas negras. Se van a dar cuenta ahorita. Porque también compré unas otras cuantas de otra tienda. Yo vivo en mallas. De hecho ahorita traigo mallas negras. Es lo más cómodo. A mí no me abren de pantalones de mezclilla. La verdad. No sé cómo pueden vivir en pantalones de mezclilla todos los días. Aquí está otro par de mallas negras. Y ahora vamos con las playeritas. Miren. Esta me gustó mucho. Es ropa bien simple. Casual. Pero pues para el diario. O sea, para andar como bonita. Pero casual. Es esta de aquí. Es la tela así más gruesa. Más como para tiempo de frío. Y es así a los hombros. Y no sé. Me gustó mucho la tela. Está bonita. Y esta me costó $5. $5. Esta ya chica. Y luego compré. Esta también es una bien sencillita. Van a ver que. La mayoría de la ropa que me compré ahora es ropita así. Son playeritas así cortitas. Pegaditas. Este es como un tipo sotercito gris. Tiene botoncitos en el frente. Costó. $3. Y esta ya chica también. Este. ¿Qué me saco todo? Ok. También esta es otra. Me di cuenta que compré mucho gris y blanco. Pero bueno. Ni bueno. Este. Esta está bien suavecita. La tela. No sé si la pueden ver. Está bien suavecita. Y también costó. $3. Miren. Son así. Quedan como a la cintura. Me imagino. Compré este vestidito. Que también es así. Como de esa tela rayada. Y tiene aquí para las boobies. Pegadito. Y este costó. $7. $7. Y también compré un suatercito así. Parecido al gris que les mostré. Pero en blanco. Tiene los botoncitos un poquito más grandes en frente. Y esta costó. $3. Y esta me gustó mucho. Mi mamá me decía que no. Pero. No sé. Me gustó mucho porque se me hizo un poco diferente. Como algo diferente. Algo único. Costó $7. Pero miren. Está muy bonita. No sé si pueden ver el patrón que tiene aquí en frente. Tiene así como. No sé. Y aparte es esa tela que estira mucho. Y queda así bien pegadita. Entonces. No sé. Y aparte como tiene aquí el cuello. Como tipo de hexágono. No sé qué madre es esta. Miren. ¿Sí ven? O sea. Se me hace que. Le da un look un poquito diferente. Y me gustó mucho. Ahora eso fue todo de Forever 21. Ahora voy a seguir. Con la ropa. De Diddy's Discount. Si no saben. ¿Qué tienda es esta? Es una tienda parecida a Ross. Pero creo que es todavía más barata. O no sé si más barata o más chafa. O sea. Está más barata. Pero más corrientita. No sé. Para empezar me compré unos brasieres. Me gustaron porque se me hizo como que están bien cómodos. Me los compré en talla. 36C. Porque ya dejé de darle pecho a Sebastián. Entonces. Espero y mi. Mis boobies se me hagan otra vez. A mi tamaño normal. Y estos. Pues viene un par. Blanco y negro. Les quiero decir. No pierden. No gasten su dinero en que compren brasieres. Rosas, amarillos, azules. Compran blanco, negro y beige. O sea. Si puedes comprar siempre beige. Puro brasier beige. Es lo más básico. Y lo más necesario. Esto costó 8.99. Y pues trae. Dos brasieres. Se me hizo bien. Me compré esta playerita. Así. Color morada. También es cortita. Costó 4.99. Esta verde. Tiene un pequeño detallito. Así abajito. Que tiene el. Este listón. Ay. Si sabe bien. Sí. Bueno. Tiene así. Tiene aquí muy abierto. Y se amaran un ladito. Y tiene los strings aquí para. Para ajustarse. Costó 6.99. Me gustó el color verde. También en verde. También en verde. Compré este vestidito. Así pegadito. Tiene las líneas. Verdes. También. Este está bien cómodo. Miren. Uy. Estira mucho. Y. Costó 7.99 el vestidito. Uy. Esta me gustó mucho. Me gustó mucho el color. Para el otoño. Es así. Cortita. De manga larga también. Y miren atrás. Abierta. Y con su muñito atrás. Esta costó 6.99. Oh. Me compré este vestidito. Miren. Es así. Así bien. A los hombros. Y es sueltito. Entonces. Se me antoja ponerme este. Como con unas botas. Voy a que haga más frío. Obviamente. Como con unas botas. Unas botas negras. Así. Hasta. Más arriba de la rodilla. Y no sé. Se me hace bonito. Hasta con un chalequito encima. Un saquito encima. No sé. Algo. Pero pues está casual. Así. Sueltito. Es algo. Necesario. En tu proceso. 5.99. Este. Oh. Al último les enseñé un reloj. Este le compré a Jorge. Y al final. Porque. Para no confundirlos. Este. Oh. Me compré este suetercito. También es cortito. Me compré todo cortito. Porque pienso ponerme mallas. Así. Con el tirón alto. Pues para que me tape la panza. Y así. Este. Por eso. Todo. Todo lo que me compré. Son así cortitas. Porque. No voy a andar enseñando la panza. O sea. Me voy a poner unas mallas. Que queden así arriba. Y así me pongo uno. Que nomás me tapa aquí encima. Bueno. El punto es que. Este. Está bien cómoda la tela. Y. 7.99. Me compré esta. Otra vez. Así nada más. Una playita sencilla. 4.99. Les digo que todo es ropa bien sencilla. Pero. Pues no sé. O sea. Es para el diario. Obviamente no voy a publicar miles de fotos en Instagram. Por eso. Porque ustedes quieren contenido donde me vean más sexy. Más. Arreglada o así. Pero esto es lo que yo uso a diario. O sea. Para que les voy a mentir. Hay que ser reales. Y luego me compré. Otra igual. En negro. Así sencillita. En negra. Esta costó 4.99. Y me compré. Tres pares. De mallas de esas. Como les digo otra vez. Mira. Tienen el. Aquí el. El waistband. Lo tienen alto. Entonces. No me voy a ver toda encuadada. Por eso me compré estas. Y me compré. Tres mallas de estas. Que costaron 5.99. Y por último. Me compré. Estas son parecidas. Solamente que una es una blusita. Y la otra es un vestido. Pero me gusta mucho esta. Vibra que anda ahorita. Donde. Trae una playerita. Así de tirantitos. Y arriba trae su suetercito. Igualito. ¿Sí lo ven? No sé si. No sé cómo agarrar esto. Para que me entiendan. Pero. Sí me entienden. ¿No? Bueno. Me compré esto. Y me gustó el color rosita. Porque. Tengo unos tenis. Que. Me mandaron de Shane. Y. Estoy enamorada de ellos. Entonces. Quería comprarme así cositas. Que checaron con mis tenis rosas. Que es lo que me quiero poner. Eh. Y la verdad. Yo no soy mucho de marcas de tenis. Ni de ropa. Ni nada. O sea. A mí no me importa una marca. Siento que. Tú puedes traer una marca. Una playera súper cara. Pero si no la sabes vestir. No te va a servir de nada. Y puedes traer algo súper barato. Y si te sabes vestir. Bueno. No estoy diciendo que me sepa vestir. Pero. No sé. Soy coda. ¿Ok? Bueno. Este. Parecito de aquí. Costó 9.99. Y por último. Me compré este vestidito. También rosita. Para mis tenis rosas. Este. Y es el vestidito. Así pegadito. Y también trae su suetercito. Igualito. Así encima. No sé. Me gusta mucho esta vibe. Porque. Así en el tiempo de frío. Te puedes ver sexy. Guapa. Y hermosa. Y súper guau. Y esto me costó. 14.99. Creo que fue lo más caro que me he comprado. Costó 14.99. Pero no sé. Sentí que valía la pena. Y siento que me voy a sentir bonita. Cuando me lo ponga. Entonces. Lo que sea. Si yo siento que me voy a sentir bonita. Cuando me lo ponga. Es lo que me compro. Para terminar. Ya sé que este video está súper largo. Y no sé si hablé muy rápido. Pero no quería aburrirlas. Le compré dos relojes a Jorge. Para empezar. Déjenme decirles. Que Jorge. No tiene caso invertir. Y tiene un reloj súper caro. Aunque a lo mejor un día. Si le voy a comprar un reloj. Es muy caro. Vean. O que él se compró un reloj súper caro. Pero porque todo pierde. Es bien. Bien distraído. Y le vale madre. Y todo pierde. Entonces le compré. Este reloj. En la Divis. Miren. Está padre. Está bonito. ¿Y cuánto creí que costó? 8.99. Y también le compré. Este de aquí. Que es más casual. Este es como para. Cuando quiera. Poder ser más guapo. Y es cuando quiera andar más casual. Con pantalonero. Así. Es así. Todo negro. Y es digital. Se prende así. ¿Y cuánto creí que costó? 9.99. Y de hecho. Cuando estábamos pagando. Una. Estaba una persona atrás de mí. Y luego me dice. Oh my God. ¿Dónde encontraste eso? Y ya fui a ir a buscarlo. Y así. Y luego. Revisaba así todo mi rojo. Y me decía. Oh my God. ¿Dónde lo sacaste? Y el último me dice. Oh. Tú sí sabes comprar aquí. Sí sabes buscar cosas. Y me digo. Obviamente. Hay que buscar las ofertas. Pero sí. Espero hayan disfrutado este video. Déjenme saber si les gusta este tipo de contenido. Si les gusta este tipo de videos. O si quieren que les siga haciendo así más cositas. Así es lo que compro para la casa. Para la cocina. Cosas que compro para decorar. O cosas que compro de ropa. O cosas así. Y no sé si les interesa este tipo de videos. Pero pues igual déjenme saber. Ahora les quería mostrar. Porque honestamente yo. En mi opinión. Siento que encontré muchas ofertas. Y es ropa que vale la pena. Y yo sé que hay mucha gente que dice. Ay no. No voy a ir al Ross. O no voy a ir a Didis. O no voy a ir a X lugar. O a Walmart. Pero a mí no me da vergüenza. Y me vale madre. La verdad. Si alguien me dice. Oh my God. Me gustan tus tenis. Amiga. Me costaron 5 dólares. O sea. Cómpratelos. No sé. Me enorgullece como decir. Soy chingona. Porque uso ropa barata. Y me veo bonita. O sea. No sé. Ustedes déjenme saber. Qué opinan sobre la ropa que me compré. O si saben de tiendas. Donde la puedo conseguir más barata. Aunque no creo. Déjenme saber también en los comentarios abajo. Espero hayan disfrutado este videíto. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Bye.